Si no corres, tú podrás vivir las cosas bellas que están en torno a ti No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti Si no corres, tú podrás distinguir entre las rosas un diamante que es para ti No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti Si te frenas, tú comprenderás, corriste mucho y al final quedaste atrás No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores